La convocatoria de ingreso 2023 para formar parte de la Policía Municipal de La Paz continúa abierta y concluye el próximo 31 de marzo, señaló la directora Ruth de la Fuente Velázquez. Agregó que de inicio se le hacen exámenes físicos, médicos y psicológicos, entre otros, y posteriormente se les envía para su formación como policías municipales a la Academia Estatal de Policía. En el caso de los masculinos pedimos que tengan su cartilla liberada o si no que estén inscritos dentro del padrón para que se les entregue a finales de este año. Y pues bueno, nuestros horarios de atención son de 8 de la mañana a las 18 horas y en instalaciones de tránsito ahí en Colima y México de la Colonia Emiliano Zapata los estamos recibiendo para darles más información, para revisar los papeles, sobre todo para que puedan participar dentro de este proceso de selección para causar alta como policías municipales. ¿Recibirán alguna capacitación? Bueno, dentro del filtro de los exámenes que se realizan, hacemos examen físico, médico, hacemos también una revisión en cuanto a su vocación psicológica, recursos humanos, los buscamos también en plataformas nacionales y de aprobar todos estos rubros, los mejores y las mejores serán seleccionados para que vayan al Centro Estatal de Control y Confianza a realizar su examen y en caso de que aprueben, esperemos que la mayoría sea el caso, irán seis meses a la Academia Estatal de Policías para formarse como policías municipales y estamos hablando de que a finales de este año ya podrán unirse a nuestra corporación como nuevos elementos que sumen el estado de fuerza de la Policía Municipal de La Paz. Ruth de la Fuente mencionó que las y los interesados pueden consultar la convocatoria en la página www.lapaz.gov.mx o llamar a la Unidad de Profesionalización Policial al teléfono 612-12-363-57.